El presidente López Obrador abrió la posibilidad de realizar una consulta ciudadana sobre los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública. El mandatario fue cuestionado sobre la decisión de algunos estados de no distribuir los nuevos libros, a lo que respondió que visitará las entidades en donde se frenó la distribución y propuso que sea la gente quien decida si se entregan o no. Corresponde al Ejecutivo Federal la elaboración de los libros de texto y desde luego la distribución, la entrega a los alumnos, a los maestros. Eso es lo que establece la Constitución. Si van a oponerse, nosotros lo que vamos a hacer, y lo voy a ir a plantear en los estados, que la gente decida, porque cómo van a ir a tomar esa decisión sin consultar al pueblo. Se le pregunte a la gente si no quieren los libros. La gente va a decidir, vamos a esperar a ver qué hace Claudio, que es González, y sus socios, a ver hasta dónde llegan, qué dice el Poder Judicial. No más que no vayan a alterar el contenido de los libros. Recordemos que las Secretarías de Educación Estatales de Guanajuato, Chihuahua, Jalisco y Coahuila decidieron frenar la distribución de los nuevos libros de texto. Asimismo, el presidente López Obrador recordó que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha defendido y apoyado los nuevos libros de texto gratuito y se burló de sus opositores, que gritan como pregoneros, que nos van a vacunar con el virus del comunismo. Sin embargo, también dijo que las revisiones despertinas a los libros de texto continuarán y se revisarán las referencias comunistas que pueda haber. Se va a seguir informando sobre los libros para desmentir el que no hay matemáticas. Quiero a ver que se haga una revisión sobre las referencias al comunismo. Vamos a revisarlo todo, nada más para que vean cómo son de falsarios. Y saben que están vinculadas esas grandes empresas que hacían los libros, por eso es su enojo, con los medios de manipulación. No es que no tengan matemática, no es que se vaya a inyectar el virus del comunismo, no es que se les esté enseñando a los niños cuestiones sexuales desde temprana edad. No, 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 no hay nada de eso. Es el interés económico y el hambre del dinero, que es enfermizo ya eso. Por su parte, Elizabeth García Vilchis presentó un informe sobre las mentiras que han circulado sobre los nuevos libros de texto. Estas son las siguientes. La distribución de los libros de texto es ilegal. Vilchis expresó que hasta el momento no hay ningún impedimento jurídico que obstaculice la distribución de los 100 millones de libros de texto a los almacenes regionales de las 32 entidades del país. No se consultó a la sociedad civil y especialistas para su elaboración. Se expresó que se contó con 925 revisiones de profesionales de todo el país, pertenecientes a 55 diferentes dependencias. Se muestran cuerpos desnudos. Se puntualizó que la ilustración que circula en redes sociales no forma parte de los nuevos libros de texto de la SEP y que pertenece a un material didáctico de España. Se trata de imponer a una ideología a niñas y niños. Se explicó que los textos utilizados por la oposición para criticar el lenguaje en los nuevos libros en realidad fueron escritos por niños indígenas en 2014. Vilchis acusó que una televisora ha emprendido una cruzada contra los nuevos libros de texto. Agregó que diversos usuarios de redes sociales han analizado los libros para desmentir estos dichos de la oposición y sus videos han sido bajados de las plataformas. No sabemos quiénes están interesados en bajar estos videos para que la gente no se entere de lo que realmente contienen los nuevos libros de texto. El 8 de agosto comenzaron las conferencias despertinas para revisar los nuevos libros de texto de la SEP. En la de este 9 de agosto se analizará el libro de primer grado de primaria. La titular de la SEP, Leticia Ramírez, informó que los libros de primaria ya están disponibles para su consulta en el sitio web de Conalitec. Ahora tú cuéntanos, ¿qué piensas de consultar a la ciudadanía sobre la distribución de los nuevos libros de texto? ¿Te has tomado el tiempo de revisar el contenido de los mismos? Te leemos en los comentarios.